Bienvenidos a Alimentos y Regiones. Fuimos a Iguazú en la provincia de Misiones, ciudad más bien conocida por sus impresionantes cataratas a donde todos los años llegan miles de turistas de todas partes del mundo. Nosotros también tuvimos la suerte de conocerlas y quedar hipnotizados como cualquiera que las ve por primera vez. Pero nos trajo a Iguazú otro tema que es la citricultura ya que aquí en Iguazú se desarrolló el séptimo congreso argentino de citricultura. Con una abundante concurrencia y gran aporte de trabajos científicos y ponencias sobre temas diversos como el mejoramiento de variedades, manejo de cultivo, nutrición, plagas y enfermedades y poscosecha. La amenaza del HLV es un aspecto que concentra cada vez más preocupación. En Florida, Estados Unidos ha generado pérdidas por 4.000 millones de dólares en los últimos cinco años y miles de puestos de trabajo. Se pone en evidencia la importancia de la prevención y los recaudos para evitar la expansión a nuestro país. Bueno, estamos en presencia del séptimo congreso, este de Argentino de Citricultura. Este es un congreso que se hace cada tres años y se realizan en distintas provincias productoras citrícolas. Generalmente se hacen en Entre Ríos o en Tucumán. Tenemos asistencia de una gran cantidad de países de Latinoamérica. Venezuela, República Dominicana, Bolivia, muchos de Brasil. Brasil, tenemos de Paraguay, tenemos de Uruguay y por supuesto el grueso de Argentina, ¿no es cierto? Pero una gran afluencia de público de distintos países que es lo que un poco nos llama la atención. Y que a mí me hace pensar que esto ya debería dejar de ser un congreso argentino para hacerse un congreso más a nivel de Mercosur. Misiones tiene en el sector forestal su principal agregado económico y luego le siguen otras actividades agrícolas como la hierba, el té, el tabaco. El turismo es una de las más importantes fuentes de ingresos que además de la maravilla de las cataratas, se destacan en la provincia sus bosques naturales protegidos por parques nacionales, provinciales y otras reservas públicas y privadas. La citricultura es también una tradición en Misiones y bien merecido ha sido la sede como congreso. Nosotros hoy en día estamos calculando unas 8.500 hectáreas que están plantadas con cítrico, de las cuales un porcentaje importante es de naranja y mandarinas, ¿no es cierto? Y lo que resta es un complemento de pomelos, limones y algo que también se produce muy específicamente acá en Misiones, que es la lima Tahití, que es la que se usa para la caipirinha, ¿no es cierto? Para un ejemplo. Dentro de estas, las variedades que se producen para fruta fresca, la vedette es la mandarina, sobre todo porque es la que se exporta al mercado europeo, ¿no? El resto básicamente es todavía con destino a la industria de jugo y hay tres industrias en la provincia que están distribuidas en El Dorado, Monte Carlo y en Alem. Misiones en los años 60 tenía unas 180.000 toneladas de producción cítrica basada en una variedad de naranja llamada Calderón, una epidemia barrió con los cultivos. Con el apoyo de la Organización de Cooperación Técnica Alemana, GTZ, con una intensa labor se pudo revertir la situación, llegando hoy a las más de 8.000 hectáreas de cítricos de diversas variedades, con producción durante todo el año y acceso a mercados internacionales. La provincia de Misiones tiene como característica el tipo de productor que es el actor de estas actividades. Lo novedoso de Misiones, que es un lema de un poco que utilizamos en el Congreso, que es el asociativismo, es una característica muy importante que permite a estos pequeños productores, aunque tengan pequeñas superficies, en forma asociada poder comercializar su fruta y llegar al mercado europeo, que si fueran en forma independiente esto sería imposible de lograr. La cooperativa tabacalera nuclea unos 5.000 productores entre tabaco, citrus, tevia y forestación. Lograr las certificaciones necesarias implica un gran trabajo de capacitación hacia los productores y un fuerte compromiso por parte de los mismos. Trabajar con pequeños productores tiene muchas ventajas y también muchas desventajas. Trabajar con 450 productores que tienen 2.500 hectáreas de cítrico sería mucho más fácil trabajar con 3 productores, 4 que tienen esa cantidad de hectáreas. Pero también tiene sus ventajas desde el punto de vista de logística y lo fundamental es que cada productor, que en el promedio nuestro tiene entre 4 y 5 hectáreas, él conoce planta por planta de su quinta. Con lo cual nos está dando una ventaja en el momento de hacer los controles fitosanitarios o de prevenir cualquier tipo de enfermedad, como en el caso ahora del HLV que es el motivo de este congreso, principalmente el tema más tratado. Corremos con una gran ventaja porque el productor si llega a aparecer en sus quintas va a detectar tempranamente y se va a poder tomar las medidas de controles necesarios. Hoy en día desde la cooperativa se trabaja para que todas las quintas sean certificadas libres de cancrosis y mancha negra. El 80% de la producción está certificada en Global Gap y el empaque con certificaciones de HZPC y buenas prácticas de manufactura. La cooperativa tabacalera normalmente tiene un sistema de extensión donde el técnico hace una visita individual, donde le va enseñando, pero veíamos que no todos los productores cumplían lo que se le hacía la recomendación. Entonces fuimos buscando otras alternativas y hemos encontrado en las reuniones de Grupo GEAC una de las respuestas más importantes, donde se hace la capacitación en grupos en cada una de las subzonas, con lo cual todos los productores están escuchando la capacitación y después entre ellos mismos se están ayudando y controlando de que estén aplicando las enseñanzas realizadas. Las charlas seguían y la sombra del HBL sobrevolaba el Congreso. El futuro es incierto, los productores son más bien escépticos y la prevención parece ser la principal receta y muchos reclaman un mayor control sanitario por parte de los organismos como el CENASA, pero otros también obstaculizan su funcionamiento. Hoy la justicia de Entre Ríos dictaminó la constitucionalidad de la resolución del CENASA que establece la producción de cítricos bajo cubierta en los viveros para prevenir el HLV y desestimó de esta forma un amparo en tal sentido que había presentado un grupo de viveristas de Entre Ríos. ¡Gracias! La producción de plantas en viveros se ha convertido en un elemento de relevancia estratégica en donde se apoya toda la actividad. Estuvimos con José Luis Palacios del vivero Citrus, quien por estos días puede jactarse según consta en el récord de Guinness de tener el vivero de mayor producción de plantas del mundo. Pero ese es solo un dato de color. Arraigado a la citricultura por tradición familiar es además un importante referente del sector. Nuestra producción comenzó hace casi 40 años. Comenzamos solamente con limón y con citrus, pero en el año 80 sufrimos un problema que sufrió todo el país. El precio del limón vendíamos solamente en Tucumán y hacíamos plantas de limón. Bajó mucho el precio del mercado, el precio de las fábricas, por lo tanto se fundieron varios citricultores y nosotros también. Por lo tanto cuando comenzamos de nuevo con vivero en el 82, ya incorporamos otros cultivos para proveerlos de plantas. Nosotros elegimos palta y mango, aparte de todos los citrus que continuamos con la producción de citrus que hacíamos antes. Eso les permitió diversificar la producción y en los años malos para la citricultura colocar plantas de otras producciones como medio de subsistir, dando siempre prioridad a la calidad, fueron ganando la confianza de los productores. La persona que invierte en una planta compra tres factores que tiene la planta. Dos no se ven y uno sí se ve. Lo que se ve solamente es la estética de la planta, que eso por supuesto da una idea del control, del grado de control que tenemos nosotros sobre las plagas, las enfermedades y la formación de la planta en la formación estética. Y dos cosas, hay dos factores que el productor compra, pero que no se los ve, tiene que confiar. Uno, es la genética, que se la ve recién a los tres o cuatro años cuando el productor comienza a cosechar las frutas. Y otra cosa que no se ve es la raíz. La raíz va en el sustrato, no se la ve. Pero es muy importante, es importantísimo. Una plantación va a ser exitosa si es que la raíz de la planta está bien formada en el vivero y de esa manera se produce un anclaje perfecto en la tierra nativa en los cuales ellos hacen sus plantaciones. El vivero cumple con los más importantes requisitos internacionales para acceder a los mercados europeos como el Global Gap y todas las demás. Y frente a la inminente llegada del HBL, ya están tomando las precauciones. Tenemos todas las plantas cítricas dentro de invernaderos que están acondicionados de tal manera de impedir la entrada de vectores que nos pueden contagiar enfermedades. Por ejemplo, el HLV, que es la plaga más peligrosa que está acercándose a nuestras zonas de producción. Por lo tanto, con anticipación, estamos protegiendo los lugares donde se crían las plantas de citrus. Para que no nos pase como en otros países que ya tienen la plaga de hace tres, cinco años. Y esa plaga, lamentablemente, produjo una pérdida muy, muy importante de plantas y de producción en esos países donde entró la plaga. Para eso, nuestro vivero cuenta, para el control fitosanitario, tanto de la parte aérea como de sus raíces, de un control fitosanitario que consiste en pulverizaciones regulares a través de todo el año que se realizan, según en qué época del año, para controlar la posible entrada de distintas plagas o enfermedades, se realizan cada siete días, cada diez días o cada doce días, según las distintas épocas del año, en que nosotros, por medio del sistema de spray, pulverizamos todas las plantas del vivero. De ahí en adelante, las plantas son entregadas al productor con un producto sistémico que las protege de las enfermedades y ayuda a su desarrollo en el campo durante los primeros dos meses. Es el destino del hombre en la tierra, el trabajar y extraer de ella el sustento, y esto tiene un precio que recién ahora se está tomando conciencia del tamaño. Hemos herido a la tierra y comenzamos a generar acciones para paliar ese daño. Uno de los pasos es conocer justamente la huella de carbono de todas las actividades, y su certificación comienza a ser norma exigible en muchos países del mundo. Desde el sector, una de las preocupaciones es que dicho requisito ambiental pueda ser utilizado como una restricción comercial. A veces se utilizan estas necesidades como barreras para arancelarias, y ahí tenemos que ser muy despiertos, muy activos, para luchar contra estas barreras. La única forma de luchar contra estas barreras en comercio es a través de información, es a través de investigación y estudios. Y eso es lo que intentamos hacer con FederCitrus y con el sector citrícola argentino, de tener un estudio nacional que represente la citricultura argentina, del NOA y del NEA, para que ante cualquier barrera al comercio podamos demostrar que nuestra citricultura es sustentable desde el punto de vista ambiental. Lo que no queremos es salir con un estudio, con una comprobación de la sustentabilidad, que luego nos critiquen porque utilizamos una metodología inventada por nosotros o no justificada. Así que estamos siendo cautos, académicamente sólidos, para demostrar desde el punto de vista científico que la citricultura, que la producción de limones, naranjas, mandarinas y pomelos en Argentina, es sustentable. Básicamente lo importante, más allá de la certificación como formalidad, es el íntimo convencimiento de hacer las cosas de manera sustentable. Una vez hecho eso, habremos ganado mucho y el resto será un trámite más o menos caro o complicado, pero ahora ha valido la pena. La idea es que después de nuestro trabajo, toda la citricultura argentina tenga un solo estándar ambiental y tenga una etiqueta ambiental que la distinga a nivel mundial. Y cualquier caja o palet de mandarina, de naranja, de pomelos o de limón, de Tucumán, de Misiones, de Entre Ríos, de Salta, de Jujuy, o de San Pedro o Provincio González, pueda ser reconocido como una fruta ambientalmente sustentable. Hemos visto muchas veces que este tipo de requisitos son difíciles de adaptar a los pequeños productores, pero eso se está trabajando para que no suceda. Hemos hecho algunos trabajos en estos últimos tiempos vinculados a qué impacto tienen estos estándares ambientales para el pequeño, mediano y gran productor. En general, lo primero que uno encuentra es que aquellas plantas de empaque, de alta exposición, que trabajan a escala y todo, no tienen dificultad para implementar estos estándares. Ahora, cuando va el pequeño productor de pocas hectáreas, que es muy característico de la región del NEA, en donde 10, 15 hectáreas o menos de eso pueden representar a una gran cantidad de productores, se encuentra con que a priori hay muchas más dificultades. Sin embargo, lo que nosotros estamos desarrollando está destinado particularmente a los pequeños productores. Está destinado al hecho de que los pequeños productores puedan acceder a una guía metodológica de prácticas ambientales para reducir sus costos de producción. Por ejemplo, reducir el uso de fertilizantes, reducir el uso de nitrógeno, tener más rendimientos por hectáreas, siempre desde el punto de vista ambiental. Y creo que esto va a ser beneficioso para cualquier escala y sobre todo para los pequeños productores. Los cítricos son susceptibles de varias enfermedades que afectan en muchos casos de manera diferente según las regiones en donde se manifiesta. Las enfermedades fúngicas en los cítricos generan daños económicos muy grandes y pocas cosas pueden ser más tristes para un cítricultor que el ver desprenderse de los frutos de los árboles y caer a tierra perdiendo un ciclo completo de producción. BAF lanzó al mercado un producto que haría frente a estos y a otros daños producto de los hongos. Hoy estamos acá en el Congreso Nacional de Citricultura, en el séptimo Congreso de Citricultura con BAF, auspiciando el Congreso y presentando un nuevo fungicida para los cultivos cítricos. Este producto innovador de BAF se llama Preaxor. Preaxor es un nuevo fungicida que viene a sumarse, digamos, a las herramientas, a las tecnologías que pone a disposición BAF para los cultivos de cítricos en nuestro país, en Argentina. De igual manera se está trabajando también para que la tecnología esté disponible, por ejemplo, en la citricultura uruguaya en el término del próximo año 2014. Preaxor es un fungicida innovador que contiene dos ingredientes activos. Uno de ellos es el ya conocido Piracrostrobin, que es un ingrediente activo presente en un producto de BAF que se llama Comet. Y el otro ingrediente activo es el Semium. Este Semium es realmente una innovación y tiene características muy particulares. Por un lado, el Semium ofrece un nivel de control superior, es decir, que el Preaxor, entonces, tiene un nivel de control superior, tiene acción de control preventiva, pero también curativa. El hecho de hacer la combinación de dos fungicidas nos da, digamos, la posibilidad de manejo antiresistencia o de evitar a futuro la posible resistencia a las enfermedades. Todos estos atributos del producto también se transforman en beneficios para el productor, que es, en fin y último, lo que nos mueve a estar desarrollando tecnologías y ponerlas a disposición para lograr mayor productividad y, por supuesto, mayor calidad. Todos sabemos que esta es la fórmula, digamos, del éxito para un productor, para una agroindustria, que es producir mucho, digamos, y en buena calidad. Y estamos conscientes y creemos que, en ese sentido, el Preaxor va a contribuir en este objetivo. La gran eficacia que han podido comprobar en ensayos locales, tanto en el NEA como en el NOA, de hace cuatro años hasta esta fecha, para mancha negra y sarna en naranjas y mandarinas, es el de un mayor control debido a las características que el producto posee. La mayor persistencia de acción es un atributo valorado y, en el futuro, aún más, porque esto nos va a permitir, seguramente, depende del cultivo, de las circunstancias de uso, hacer menos entradas con aplicaciones sucesivas o lograr ventanas de aplicación más amplias, que se termina transformando en eficiencia. Argentina, por su mercado limitado interno y la extraordinaria capacidad productiva, debe tener puesta la mirada en la exportación. Los mercados internacionales, lo hemos visto, no perdonan los errores. En cuanto a la problemática de enfermedades, por supuesto que tenemos enfermedades, en este caso, plagas, en otros casos, que son claves o determinantes para determinados cultivos. En el caso de los cítricos, hay enfermedades como guinardia citricarpa o mancha negra, por otro lado, sarna, que son enfermedades cuarentenarias, es decir, que los frutos de exportación no pueden tener presencia de esas enfermedades, porque eso invalida la posible comercialización de la fruta. Tenemos un control integral de amplio espectro, donde el productor va a encontrar una llave para mantener a raya varias problemáticas a la vez. La sanidad de los cultivos no puede estar librada de la experiencia empírica. Si bien es cierto que posee valor, la velocidad de los cambios es muy grande y los avances en protección también lo son. Aplicar los conocimientos de la mano de los técnicos permite obtener mejores resultados, potenciando las diferentes variables. Nosotros, digamos, tenemos un portafolio, en el caso de BAF, hay propuestas en el mercado de distintos tipos de fungicidas y sin duda lo que sucede es que se utilizan programas de productos, donde hay combinación de distintos productos, normalmente de distintos ingredientes activos, lo que permite la cobertura durante todo el ciclo de cultivo en forma preventiva y o curativa de las enfermedades. Y desde el punto de vista nuestro de BAF, sí, recomendamos un tratamiento alternado entre productos como Preaxor, junto con productos en base a cobres. En nuestro portafolio tenemos tres fuentes de cobre, el tradicional oxicloruro de cobre, luego el hidróxido de cobre y finalmente el óxido cuproso. O sea, son distintas fuentes, fungicidas cupricos, que permiten en alternancia con fungicidas de acción sistémica, de alguna manera, controlar estas enfermedades durante todo el ciclo. También hay otro tipo de fungicidas o productos que intervienen seguramente en mezclas de tanques con otros fines. Y bueno, es importante rescatar que tanto Preaxor como nuestros cobres, los productos que tenemos en el portafolio, son totalmente compatibles, entre sí pueden realizarse mezclas seguras en tanques, y de esa manera el productor, al hacer la aplicación, está cubriendo un amplio, en forma preventiva, normalmente un amplio rango de enfermedades. Las jornadas intensas de trabajo terminaron en una cena que fue presentación en sociedad del nuevo producto de BAF, donde después hubo sorteos y humor que dio un alegre marco al cierre del Congreso. ¡Gracias!